3, 2, 1 Mami que será lo que quiere el negro Que será lo que quiere el negro Con Víctor, hoy no das Aléjate Alguien quiere quedar blanco Saluda 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 Ay Jueves Estos han filmado Ay Jueves Tenemos que irÜ Saluda Ay Jueves ¿Sabes que no es drama? Solo queda un tres pedazos de... ¡Ay, Dios! Michelle y Chucho Me llamo Bueno, gracias Que le vaya bien Por favor de verlo en YouTube No, no tengo No, no tengo No, no soy el suspiro ¿Vale? Pocho Pocho, pocho ¡Vale! ¿En dónde pones el otro? No, tú míos, yo no ponga otro ¿Cómo estás? ¿Vale? Venga ¿Qué hay picado? ¿Ya se verá? ¿En dónde puede conseguir? ¿En dónde puede conseguir? ¿En dónde lo pones? Miriam no quiere Pero yo sí quiero Dósela Miriam, no me gusta el casero, no me gusta, a ver, dósela Miriam, solo por una foto, no más, no más de una, ¿qué dices? Ponte atrás y no me voltees a ver, no me voltees a ver la cámara, dale, cierren tus ojos, dale, yo invito una foto, ponte atrás de mí, ¿qué? ¿Cuántas fotos tiene esto? Dice que eres vivo, ¿puedes comprar ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me dicen? ¿Me dicen que están viendo las fotos? ¿Ya? Sí, 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 sí. ¡Currítate! ¡Allá vas a ver, mire! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estás! ¡Dale, niña! ¡Dale, niña! ¡Dale, niña! ¡Dale, niña! ¡Dale! ¡Dale, ya estás! Otra, te quemó! Posando, pon una foto. y que la peñizquen porque ponle una cara pues anda ponle una foto andale fíjense fíjense ahí está no, 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 no le de bichel, eh, la caja te enseñe a hacer una casa bueno, te enseñe a hacer una casa si, bueno, la peñizcas es porque esta atrasada, tiene 10 de noviembre tomala, tomala tomala, tomala 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 orale este ya se ha hecho un collarín jajaja tuve más éxito ese paseal que el mes más que buena noche un Miriam No tenia ganas de regalarte nada. Toma, te vas a tomar tu mojo porque te vas a tocar del otro lado. Mi amidre. Me grabe, Miguel. Mira, ya existió el padre. Ocho. Un loco. Juan. Miquel, no deja de grabar. Ay, lo traigo, lo traigo. Juan. Miquel, no deja de grabar. Juan. 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 Gracias.